Caña para Egin de la marca Akami es la MIRTUS EGGI en carbono lleva una medida de 250 viene totalmente montada en FUJI en monopata el carbono ve como resalta en una caña que pesa muy poquito para este tipo de pesca también mira como resalta el carbono trenzado y viene viene aconsejada para Egin desde creo que desde 2.0 a 4 correcto desde 2.0 a 4 kilos ahí lo pone y 250 ahora una cañita muy muy coqueta que pesa poquito como he dicho y un puntero muy sensible para este tipo de pesca para meter un carretito un 2.500 un 3.000 con una línea trenzada de un 08 un 010 un 012 viene con su fundita premium en de esterilla con compartimento para cada tramo como veis la verdad que esta cañita está muy bien a precio y a calidad le echamos un vistazo a los tramos para que lo veáis mejor al blanco la MIRTUS lo que desde el zanco al portacarrete es muy cortito para tenerla debajo de nuestro antebrazo que no sea más cómoda la pesca tened en cuenta que es una pesca que tiene que tener la caña siempre en la mano bueno pues ya la tenéis disponible entre www.tiendasardepesca.com y en nuestra tienda física de aquí del puerto de Santa María